¡Hola! ¿Qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de PixelMator Pro en el que vamos a ver una herramienta que habíamos visto así un poco por encima en anteriores episodios, pero que en este vamos a ver en mayor profundidad, como es la herramienta de cambiar color. La herramienta cambiar color, como su propio nombre nos dice, nos permite cambiar el color de los objetos. En este caso vamos a imaginar que tenemos este coche azul y lo queremos cambiar a otro color. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. La herramienta cambiar color la tenemos aquí, aunque a veces no está aquí predeterminada, lo podéis añadir vosotros. La encontramos aquí en añadir. Al darle a añadir os acordáis que añadimos cualquiera de estas herramientas aquí a nuestro panel. Pues ahora vamos a ver la de cambio de color. Añadimos cambio de color y su uso es muy sencillo, que tiene algunos trucos para conseguir unos mejores resultados. Por ejemplo, si queremos cambiar el color de azul del coche a que sea otro color, tenemos que seleccionar el color que queremos cambiar y, por ejemplo, este azul lo queremos cambiar a, por ejemplo, rojo. ¿Qué pasa? Nos lo hace bien, pero nos deja algunos trozos sin cambiar. Eso solo lo soluciona con el rango, aumentando el rango. ¿Pero qué va a pasar? Que si aumentamos mucho el rango para que tape esas zonas, vemos, nos tapa también la pared y nos cambia unas cosas. ¿Cómo podemos solucionar este pequeño problema? Pues mirad, antes de empezar a usar la herramienta cambiar color, lo que tenemos que hacer es una capa con el color que queremos cambiar, en este caso el coche. Cogemos la herramienta selección rápida y empezamos a seleccionar. Tenemos que seleccionar, digamos, todo lo que es la carrocería del coche, todo lo que es azul. Sin seleccionar los cristales ni las luces para que el resultado sea el que vamos buscando, ¿veis? Vamos seleccionando con la herramienta selección rápida, que como sabéis es una de mis herramientas favoritas de Pixelmator Pro porque nos permite hacer casi todo. Yo creo que en todos los vídeos que hemos hecho de Pixelmator Pro o en casi todos, la he utilizado. Bueno, es una herramienta muy buena, ¿veis? Aquí nos hemos equivocado un poco con el faro, pero bueno. Ahora al final lo solucionamos todo porque, ¿veis? Hay aquí una cosa, una zona oscura que debemos tener cuidado porque si no, nos lo cambiará también de color. Vamos a cambiar todo lo que debería ser azul, bueno, lo que es azul, para luego cambiarlo, ¿veis? Aquí hay un pico, bueno, otro pico aquí. Vamos a ir a seleccionarlo, vamos a invertir selección para arreglar esta zona del faro. Por aquí otro poco podríamos seleccionarlo, lo podríamos hacer a mano, aunque son trozos muy pequeños que ya casi no se va a notar. Volvemos a invertir y ahora seguimos por aquí, por esta zona que nos habíamos dejado. ¿Veis? Esa parte de abajo del coche, como es casi negra, da igual que no la seleccionemos porque cambiemos al color que cambiemos. Un trozo así que quizás sea un poco más azul. Cambiemos al color que cambiemos siempre va a ser negra. Así que, aunque la seleccionamos así, sería suficiente. Bueno, la parte de abajo del coche y del fondo, bueno, esto lo podríamos perfeccionar un poco. Ahí, ese trozo no. Por aquí ya estaría. Aquí quizás este trozo. Ya estaría también. Por aquí también. La aleta esta de tiburón o como se llamen. También. Faltaría ya esto de aquí arriba. Y ya casi estaría nuestro coche completamente seleccionado. Nos falta el retrovisor. Y ya os digo, lo que es negro, no hace falta cambiarlo a negro porque le pongamos el color que le pongamos siempre va a ser negro. Bueno, creo que ya está el coche seleccionado completamente todo lo que es, digamos, azul. Y vamos a cambiar. Bueno, espera, aquí abajo a lo mejor podemos tener algún problema. Vamos a intentar que lo negro se quede aquí, que lo negro. Toda esta parte negra que no cambie de color, que se quede así. Yo creo que ya estaría todo. Esto, digamos, es la parte más importante a la hora de cambiar el color. Porque ahora en cuanto usemos la herramienta es jugar con el rango y con el color y ya estaría hecho. ¿Qué tenemos que hacer ahora mismo? Que ya tenemos todo el coche seleccionado. Pues doble... Bueno, yo con el trackpad dos dedos y copiar y pegar como nueva capa. Copiamos y ya tenemos aquí la capa sobre la que vamos a trabajar. La original la dejamos porque siempre sabéis que es mejor dejar una capa original por si acaso nos equivocamos en el proceso y luego queremos volver a como estaba o cualquier cosa. Bueno, pues ahora anulamos la selección como ya lo tenemos aquí en la capa. ¿Veis? Ya digamos que tenemos la carrocería más o menos seleccionada. Y ahora, trabajando sobre la capa, vamos a ver qué color le podemos dar. Por ejemplo, vamos aquí, cambio de color, que no la tenemos, en añadir la encontramos. Y vamos a hacer eso. Seleccionamos un color. ¿Veis? Que hay diferentes tipos de colores en la misma carrocería. Uno que es muy claro, otro muy oscuro. Pues yo os recomiendo que cojáis más o menos un tono intermedio. Cojéis un tono intermedio. Y ya seleccionáis el color que queréis cambiar. Por ejemplo, rojo. ¿Veis? Nos pasa lo mismo de antes. Pero ahora podemos ampliar sin miedo el rango hasta el límite que queramos, al 100%, por ejemplo. ¿Veis? Si bajamos la intensidad, pues nos va cambiando el tono. Pero ahora con los colores vamos a ir cambiando. Y como veis, pues ya tenemos nuestro coche cambiado de color. Perfectamente integrado. Ahora mismo no sabríamos si el... Si este es el original o este. ¿Veis? No se nota nada, nada, nada. Queda un cambio de color perfecto. ¿Veis? Y si queremos hacer otro cambio de color, pues sería lo mismo. Pues a otro color, por ejemplo, verde. ¿Veis que se nota a lo mejor un poco brillo? Pues aquí ya podemos jugar, como siempre hacemos, con los colores, bajándole la exposición, el brillo. Podemos ya hacer un juego de colores como queramos. Por ejemplo, este verde a lo mejor nos brilla mucho. ¿Pero qué tendríamos que hacer? Pues aquí ya podríamos ajustar... ¿Veis? Los diferentes valores para que vayamos más oscuro, menos oscuro. Le quitamos el contraste para que brille menos. Para que brille más, más oscuro, más claro. Esto ya es ir jugando con los diferentes puntos que tenemos aquí para conseguir el color que queramos. Y si queremos cambiar otra vez nuevamente de color, pues ya sabéis. Si en vez de verde nos gusta otro, ¿veis? De aquí tenemos un montón. Frío, atenuado, oscuro, primavera, tonos de piel, otoño, enriquecido... Este de tonos de piel puede servir para cambiar, por ejemplo, fotos en blanco y negro, darles color. Luego, en próximos vídeos, no sé si será el siguiente o dentro de unos cuantos, veremos cómo podemos cambiar fotos en blanco y negro utilizando esta herramienta de cambio de color. Por ejemplo, colores fríos. Le podemos añadir este, este. Podemos jugar todo lo que queramos y cambiar los colores a todo lo que queramos que haya en la imagen. A las puertas, al coche, a las paredes, al suelo, a la ropa, a todo lo que se nos ocurra. Nos ofrece las posibilidades esta herramienta. ¿Veis? Este sería gris. ¿Veis? Te parece real completamente. ¿Veis? Aquí en los tonos, pues hay unos tonos que van cambiando dependiendo de las muestras que hay. Primavera, tonos de piel, otoño, pues sería este el que os digo de cambiar la piel en una foto en blanco y negro utilizando estos tonos. De otoño serían estos. Este sería el enriquecido, lo muestras. ¿Veis? Como veis, se puede hacer de muchas maneras y podemos cambiar el coche de la manera que queramos al modo que queramos. De la manera que queramos al modo que queramos. Podemos cambiar el coche de color de una manera bastante sencilla. El único truco que tiene esta herramienta de selección de colores, de cambio de colores, que debemos hacer una selección de lo que vamos a hacer y hacer una nueva capa. Porque si lo hacemos directamente sobre la imagen, veremos que algunas cosas que no queremos se nos van a cambiar también de color, como nos ha pasado antes. Pero como veis, tenemos aquí nuestro coche azul y ahora nuestro coche rojo cambiado de color de una manera muy buena. Así que nada, espero que os haya gustado este nuevo vídeo de Pixelmator Pro y espero vuestros comentarios y críticas. ¡Hasta la próxima!